Sabes, Ivette, que hay una comisión bipartidista liderada por los senadores Marco Rubio y por Bob Menéndez, cubanoamericanos, que enviaron al Congreso una suerte de TPS para los venezolanos, una ley protectora migratoria. Orián Brito, ¿tienes reacciones que ha generado el proyecto de ley aquí entre los venezolanos en el sur de la Florida, Orián? Así es, reacciones y aquí está en mi mano este proyecto impulsado por dos senadores estadounidenses. En caso de que este proyecto se convierta en ley, los venezolanos que están sin estatus migratorio en el país podrían obtener una protección por 18 meses. Se espera que en tres semanas o a comienzos del próximo año se defina el futuro de este proyecto de ley. Una comisión bipartidista liderada por los senadores Bob Menéndez del Partido Demócrata y Marco Rubio por el Partido Republicano presentaron hoy el proyecto de ley que busca darle protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio y así evitar su deportación a Venezuela. Con este proyecto los legisladores buscan darle protección por 18 meses a los inmigrantes venezolanos que ya están en el país y que han escapado por la crisis económica, política y social que padece Venezuela. Para Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugee and Immigrantes, la discusión de un TPS para los venezolanos es un paso importante para los inmigrantes que han llegado en los últimos años a Estados Unidos. Hoy, 13 de diciembre de 2018, el Senado está discutiendo un proyecto de ley en el cual se amplían las características que un país debe tener para ser considerado aprobado por un estatus de protección temporal. El caso es que la situación humanitaria, de crisis humanitaria a nivel de salud y económica en la que está pasando Venezuela lo amerita. El éxodo de venezolanos ha provocado la salida del país de más de 3 millones de ciudadanos en los últimos años. Se calcula que en Estados Unidos hay casi 500 mil, muchos en el sur de la Florida, quienes confían que la aprobación de un TPS les permitirá establecerse en el país. Oye, me parece una idea excelente porque recuerda que nosotros hemos venido a este país a trabajar, a echar para adelante y la idea de nosotros es crecer juntamente todos y excelente la idea. No, me parece muy bien, me parece excelente para todos los venezolanos que se están viniendo, aunque prefiero la ayuda directa de sacar a esa gente de allá. Aunque hay quienes creen que un TPS para venezolanos no será promulgado en la Casa Blanca, los senadores son optimistas con el avance que pueda tener este proyecto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Recordemos que el TPS es una figura creada en el Congreso en 1990 para conceder estatus temporal a extranjeros que no puedan regresar a sus países por conflicto armado, que es recibir terremoto o desastres naturales. Estaremos muy pendientes, seguimos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!